Una alegría enorme porque nuestros abuelos siempre estuvieron al pendiente de querer volver. Fue difícil al principio cuando comenzamos porque esto es como un vínculo familiar, encontrarse todos los mediodías para tener actividades, juegos, y después de un día para el otro tuvieran que quedarse. Así que todo este tiempo que estuvieron, gracias a Dios no tuvimos ninguno de nuestros abuelos acá que hayan pasado por esa situación del virus. Y lo sobrellevamos bastante bien, estuvo un año y ocho meses. ¿Ningún fallecido entonces aquí en el lugar? No, gracias a Dios no tuvimos tampoco contagiados. Sí por ahí algunos casos estrechos, que era el nieto, pero que fue algo leve. ¿Cuál es el menú de hoy? Milanesa la napolitana con ensalada primavera. Bueno, hoy los comienzales volvieron al lugar. ¿Qué te parece que estén los abuelos aquí? Sí. Estamos muy agradecidos y contentos porque lo tenemos nuevamente en este lugar, porque ellos anhelaban ya estar en su casa, porque esta es su casa. Y están muy felices, están como esos niños que recibieron algo grande, como un niño que ha recibido un juguete, están ellos hoy. Bueno, la verdad que se siente acá un aroma espectacular de lo que se viene para el menú. ¿Siempre con mucho amor en la comida? Sí, en todos estos años con mucho amor lo hacemos, porque cuando hacemos con amor todo sabe bien. ¿Por qué lo hago? Porque yo también tengo padres que ya tienen la edad de ellos, y lo hago como para mí, porque así debe ser. Gracias. 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 Gracias.